Un grupo de buzos ha liberado a cinco tiburones que estaban atrapados por una red de pesca en Indonesia. Fueron los lugareños y trabajadores del mar quienes avisaron a un grupo de buzos que se encontraba cerca del lugar para que los pudiese liberar, siendo esta acción realizada con éxito. Los tiburones se encontraban inmóviles, sin poder moverse y o escapar de las redes que les impedían cualquier movimiento. Los animales fueron liberados gracias a los buzos que con un cuchillo lograron cortar la red que los envolvía. Los rescatistas señalaron que fue un trabajo estresante ya que los animales eran muy grandes y en cualquier momento se podían asfixiar con la red de pesca.